El monstruo que merodea causa miedo a la oscuridad. Narraciones y documentales analíticos sobre Silent Hill. Pronto te perderás en sus calles. No vayas a encender la luz. The Monster Lurks The Monster Lurks Temporada 2, capítulo 22 Los fundamentos de Silent Hill La literatura y el cine de horror Parte 4 La invasión de los ladrones de cuerpos Estimado y selecto público Sean ustedes bienvenidos una vez más a The Monster Lurks Les saludo cordialmente y deseo que se encuentren saludables y claro está Cómodamente instalados en sus hogares, oficinas o donde se encuentren Pero que tengan tranquilidad para disfrutar de otra entrega De esta serie que promete una buena dosis de suspenso Ya que hablaremos de Jack Finney Es decir, de su obra relacionada con Silent Hill Jack Finney fue un escritor estadounidense nacido el 2 de octubre de 1911 Y fallecido el 4 de noviembre de 1995 Que se enfocó en el thriller y la ciencia ficción Su trabajo más destacado fue Time and Again Una destacada obra de ciencia ficción sobre viajes en el tiempo Que se ha convertido ya en una obra de culto Y The Body Snatchers De la que hablaremos un poco más a profundidad más adelante La obra de Finney es prolífica Y muchos de sus trabajos han sido adaptados al cine En especial The Body Snatchers Titulada La invasión de los ladrones de cuerpos en países de habla hispana Con algunas variantes La relación de la obra de Finney con Silent Hill En realidad parece estar limitada por un solo trabajo Y en lo personal no he podido leerlo Sin embargo, las películas basadas en The Body Snatchers Nos dan mucho material de por qué también pudo ser un referente en Silent Hill Antes de entrar en materia Debo decir que Finney Puede ser un autor que haya sido referenciado Solo por su trabajo más conocido Igual que pasa con Michael Crichton Autor de Jurassic Park Es decir Forman parte de un decorado Que no tiene mucha relación con Silent Hill Aunque en el caso de Jack Finney No estoy seguro Basado en el hecho de que No he podido leer nada de su trabajo Sin embargo Me parece que The Body Snatchers No es una obra que tenga una base Para haber inspirado Silent Hill Excepto por los puntos Que ya se detallarán a continuación Vaya Creo que por ejemplo Michael Crichton Fue referenciado Porque forma parte de esta Legión de escritores estadounidenses Que se convirtieron en un referente Para otros autores Y sus obras Aquí también Debo mencionar Que en capítulos previos No he hecho referencia A Sagan Más bien dicho Sagan Carl Sagan De él también lo haremos más Bueno No más adelante Sino en capítulos posteriores Aún así En el caso de la invasión De los ladrones de cuerpos Podemos encontrar Similaridades Con Silent Hill Como por ejemplo El que un mal Que ocurre aquí Es debido A una causa exterior En este caso Extraterrestre Esto es análogo A The Other World O el otro mundo El mundo de pesadilla El que está oxidado Y lleno de sangre El que origina A estos seres Que vienen Por nosotros La historia De The Body Snatchers Trata de como El planeta tierra Es invadido Por unas criaturas Cuyo fin es Sobrevivir Expandiéndose Poseyendo los cuerpos De los habitantes Del planeta que invaden Duplicando su forma Para pasar Desapercibidos Toda vez Que mientras Están suplantando A su víctima No pueden reproducirse A sí mismos Aquí tenemos Un modelo Del doppelganger En una versión Extraterrestre Cuyo clímax Tendría como consecuencia La extinción De la vida En la tierra Para luego Esparcir sus esporas Por la vacuidad Del espacio Hasta encontrar Un planeta Con vida Para iniciar El ciclo Una vez más Este fin Que persiguen Las criaturas invasoras Es un símbolo Del caos Que en Silent Hill Está representado Por la oscuridad Y la niebla Se habla pues De la oscuridad Devorando el pueblo De Silent Hill Y de algún modo Paralelo Estas criaturas Que devoran la vida En la tierra Es su símil Las personas Que tienen La desgracia De ser suplantadas Por estas criaturas Atraviesan Un proceso De reducción Entre comillas Perdiendo Su humanidad Su conciencia E incluso Su existencia Debido a que Para ser duplicadas Se les implanta En una especie De vainas Donde se obtiene La copia Que será devuelta A su medio A pasar desapercibida Las personas Que fueron duplicadas Acaban convirtiéndose En polvo La película Plantea la idea De que Muchas veces Somos secuestrados Y suplantados Por una versión De nosotros mismos Que no es La original Por ejemplo Cuando somos Víctimas De la manipulación Mediática En favor De una idea Propagandística Razón por la que Ocasionalmente Se creyó Que Jack Finney Estaba criticando Al macartismo O al comunismo Si bien Esa parte No tiene mucha Relación con Silent Hill Debemos recordar Que hay un elemento Que proviene del cielo Y es La Claudia Blanca Las esporas Extraterrestres Son un símil De la Claudia Blanca Incluso hubo un tiempo En que se llegó A teorizar Hablando en tiempos En los que The Monster Lurks Era un blog Que era muy frecuentado Junto con otros Más famosos Como el de Lord Areg Que la Claudia Blanca Era la que ocasionaba Que los residentes De Silent Hill Se hubiesen transformado En criaturas horrendas Y que a su vez Cada uno de los pobladores Tuvieran su propio Silent Hill También el comportamiento Sectario De grupos Como el de Dahlia Gillespie Tiene su similaridad En esta manipulación Duplicación De la gente Por otro lado Recordemos que Dahlia Le dice a Harry Que Los mártires Se quemarán En las llamas Del infierno Y que todo mundo Habría de morir La consecuencia De ser quemado Es Ser convertido En ceniza Que es también Un símil De como Las víctimas De los ladrones De cuerpos Acaban convirtiéndose En polvo Aquí de nueva cuenta Quiero insistir En que es posible Que esto Me refiero A la historia De Jack Finney De la que estamos hablando Haya sido inspiración Para Silent Hill Para sus creadores O bien no O bien pudiera ser Que ninguno de ellos La hubiera leído Y solo hayan tomado En consideración A Jack Finney Como tomaron En consideración A Michael Crichton Solo porque son Notables Escritores Estadounidenses Pertenecientes A una generación Particular Pero hasta donde He podido indagar No hay datos Que nos hagan pensar Una u otra cosa De un modo concreto La película The Body Snatchers En el año de 1955 En que fue publicada La novela Del mismo título Por Jack Finney Habiendo aparecido Originalmente En la revista Collier's Magazine En series Un año antes Se adaptó Para el cine Un año después Por primera ocasión Siendo dirigida Por Don Siegel Después en 1978 Tuvo otra adaptación En esta ocasión Siendo dirigida Por Philip Kaufman Notes el apellido Una vez más En 1993 Tuvo otra adaptación Que fue dirigida Por Abel Ferrara Y finalmente En 2007 Hubo una más Dirigida por Oliver Hirschspiegel Muchas películas E historias En la literatura Han tomado Conceptos De la obra De Finney Como inspiración Y aun cuando No existe certeza Sobre qué tanto Pudo haber inspirado A Silent Hill Lo cierto Es que las coincidencias Siguen asombrando Un paralelismo Entre The Body Snatchers Y Silent Hill Respecto al terror El horror que se vive En una y otra historia Es que en una Se percibe el horror Desde fuera Se puede sentir El miedo De los otros En Silent Hill El horror Se percibe Desde dentro Los demás No pueden sentir Nuestro miedo Y lo que ocurre En nuestra mente Claro Aquí sabemos Que esta interpretación Ocurre Si consideramos La línea De la realidad Del final Bad Como base Considerar por ejemplo La línea De la realidad Del final Good Plus Implica que los sucesos De Silent Hill No ocurren En nuestra cabeza Sino en la de Alesa Y que estamos Atrapados En sus pesadillas Aún así Son sucesos Que se miran Al interior Y no al exterior Por ahora Hemos concluido Con esta entrega Espero que hayan Disfrutado De este episodio Con el que anuncio El final De la segunda temporada Oficialmente De verdad Les agradezco Permanecer aquí Una temporada más Y así mismo Espero que se queden A la tercera temporada Porque vienen sorpresas Que estoy seguro Les van a agradar Puedo adelantar Un poco De lo que viene Para el futuro Las listas de reproducción Del canal Del canal Ya están actualizadas Y pueden ver La temporada 1 y 2 Por completo O pueden ver Por temas No quiero dejar Les deseo Que tengan salud Y no lo olviden No vayan A encender la luz Un abrazo No vayan No vayan No vayan Gracias por ver el video.